Yo que te amo Que bicicleta Muy bueno Muy bueno Superior momento El de la bicicleta no sabía No sabía que no andabas en bicicleta Y la verdad, te banco mal O sea, la verdad que sos Como un deporte nuevo, ¿no? Ayudar a Jules a que ande en bicicleta No lo han logrado ahí, lo vi a mis compañeros en Brasil No lo pudieron lograr No, no, no Realmente me frustra Sí, obvio Veo esas bicicendas Como el santo grial Que uno no puede alcanzar Está tan cerca y no puede Lo vas a lograr Creo que por eso lo vivís en Capital Yo me fui de Capital porque odio las bicicendas Las veo como algo inútil Que me impiden estacionar Y tan largas y tan lindas Y decís, ¿por qué no se caen? Porque yo me caigo todo el tiempo Y un señor grande con rueditas ya es fuerte Este, quiero Sí, bueno Sí Quiero compartir Sí Este, un poco Después de ver el informe Tengo la suerte Algunos dirán la desgracia De tener un pluralismo al lado mío por amigos Esto que estaba un periodista diciendo Que no recuerdo el nombre Este, que tiene un vecino que es piola Que votó al pro Sí Este, yo tengo un íntimo amigo Tiene un corazón que es hermoso Este, la gente se traduce Por lo que hace No por lo que dice Y siendo yo un ciudadano promedio Que manejo información y no verdades Este, uno está contando información Que a veces se confunde Bueno, este íntimo amigo Este, vota al pro Otro que es radical Otro que es peronista Se trató heavy metal y perón acá Entonces, cuando nos juntamos Todos discutimos mucho Este, pero nos conocimos Y sabemos cómo somos como personas Este, hay que entender un poco Nuestra historia Por eso, este Siempre respondo a lo que es la identidad Nosotros en todos estos años de democracia Venimos Venimos de De un tipo que dijo Que nos iba a poner un cuete en la estratosfera Y en hora y media Y vamos a ir todos juntos a Japón Este De ahí a Tener realmente un gobernante Que todos podamos estar felices Y construyendo una república Una nación Yo tengo una educación sanmartiniana Este, de una escuela estatal Eso es lo que uno sueña En el medio Mientras vamos a ese camino Porque me imagino que todos vamos para lo mismo Seguramente, sí No, no odiarnos No destruirnos por pensar diferentes Este, no, no tratar de calumniar De mentir Y a veces suena como muy idealista O como algo que nunca va a suceder En el mientras tanto Me gusta, me gusta el premio Nobel A la economía alternativa Que se llama Manfred Max Nief Que dio una conferencia muy interesante Que dijo Siempre hay suficiente para los que más tienen Y nunca alcanza para los que menos tienen Entonces es algo que es reinante en el mundo Nosotros pertenecemos a un orden global Y me gustaría Como un país tan hermoso que es la Argentina Que tuve la suerte de recorrerlo muchísimo Y el valor agregado que tiene es el argentino El argentino es una persona solidaria, hermosa Hay que cuidarlo Hay que educarlo Hay que tener memoria Para saber a dónde vamos Qué es de dónde venimos Y hacia dónde vamos Y que en el medio Podemos construir Y entender Que hay gente Que necesita mucho más De lo que tenemos nosotros Y hay que ayudar A que esa gente tenga más Es muy Hasta me siento naif Diciendo esto Pero quiero ser claro Este Y duele Cuando Entre tanta información Que uno va a un diario Al otro Escucha noticias De un lado y del otro Hay muchas cosas Que las que están bien Ojalá que el próximo No las O sea, las continúe Las siga adelante Esto sirve Está bueno Incluye Es necesario incluir No decir Bueno, nosotros y ustedes Es Todos nosotros juntos Si no Es muy difícil Seguir adelante Y dejarle al menos El país que yo soñé Para mi hijo No de unos pocos De todos Está bueno Apoyar lo que sí Y lo que no estás de acuerdo Es decir En esto no estoy de acuerdo Y construir y proponer otra cosa No destruir Yo propongo La gente está hecha O se define por las cosas Que hace No por lo que dice Así que hay que tener otra lectura Disculpen este Gracias Prol Gracias Prol Gracias En mi opinión No manejo verdades Amigos Simplemente Perspectivas Está muy bueno Muy bien Esteban Muy bien Me gustó ¿Usted quiere agregar algo? No, no, no No hace falta ya Con todo lo que ha dicho Esteban Prol Está bien claro Bueno, vamos a continuar con el programa Y vamos a ir a nuestro Revisionismo histórico En la televisión Y vamos a recordar Ese almuerzo de Mirta Legrán Cuando se levantó Silvana Suárez Claro, porque había una persona Que casualmente está cerca nuestro En este momento Y estaba presente Venimos con todo Actor de reparto principal En ese almuerzo El señor Esteban Prol Vamos a verlo Y recordarlo en este momento El señor Esteban Prol